Vamos a seguir avanzando con más de la música del Grupo Legítimo Saludos Báilese, báilese, báilese Gracias a Marcos, Serralito Los únicos primeros compañeros Familia Moreno, sí señor Ahí va las tosas, ahí va la vida Saludos 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 para la playa de ranchi y la raza de ranchería Saludos Para los dos de Maravilla te permito La chilena nos tenemos en un antios coro Hoy nos elevamos, presentes, bienvenidos ¿Está bien? Valvura, rancho, dedo El Corpo Pizzerra, más que saludos Saludos Saludos, abrimos Báilese, báilese, báilese Saludos Ahí se lo entregamos, con mucho gusto Vamos a...